¿Por qué no aparecen mujeres de más de 40 o 45 años en las series de televisión? Por desgracia, este sector está invisibilizado y hoy lo conocemos. Cabecera y comenzamos. Pues en los diálogos de hoy la conocimos la gran parte en el Grand Prix y actriz, presentadora, bailarina, bienvenida, más regueras. Muchas gracias, cariño. Pues aquí estamos. Mira que es curioso que tengas eso porque hay mucha gente que me relacionaba con el Grand Prix pero luego no me relaciona con el comisario, no me relaciona con herederos, como que a veces piensan que son como personajes aparte, quiero decir, personas independientes y no somos la misma que hemos hecho varias cosas, ¿no? Hay gente, es verdad, que me recuerda por el Grand Prix, otra gente que me recuerda mucho por el comisario y por herederos, ¿no? Y luego la profesión también por Chicago, pero sí, bueno, soy como un poco, siempre digo que a veces soy un poco como linda evangelista camaleónica. Yo te tengo que agradecer aquellas noches de verano cuando yo era un pequeñajo, qué gran entretenimiento hacíais, eso te lo tengo que agradecer. Fueron grandes momentos, la verdad. Yo sufría un poco porque soy un amante de los animales y soy antitaurina y entonces, bueno, obviamente no se le hacía nada malo a los vaquillas ni nada de eso, pero bueno, yo siempre sufría un poco en esa parte de mí que siempre está más ligada al mundo animal, ¿no? Y tal, bueno. Pero la verdad es que fue un gran aprendizaje para mí el programa y ahí estuve dos años. Yo creo que fue la única presentadora que estuvo dos años ahí en el Grand Prix, sí, muy bien. El hecho de pedirte estos diálogos es a raíz de un directo que tuviste con Miriam Díaz Aroca que visibilizabais una realidad y es que, por desgracia, en la tele no vemos a, en este caso, chicas o ya mujeres mayores de 40, 45 años no aparecen en pantalla. Es un perfil que, por desgracia, ha desaparecido en televisión. ¿Por qué crees que pasa esto? A ver, no solamente pasa en España. Creo que es algo muy reivindicativo que todas las actrices de cualquier nacionalidad andamos demandando. No es que no aparezcan personajes femeninos, es que aparecen muy pocos y haciendo siempre los mismos papeles o de madre o de la despechada o poco más. Pero es verdad que no hay prácticamente series donde primen los personajes femeninos y mujeres a partir de los 40 años, ¿no? Yo creo que porque nos hemos quedado en la época con todo el de Fernando y Esteso, ¿no? Que era otra época muy divertida, maravillosa, donde el rol de la mujer tenía otras características que no tiene ahora hoy en día. Y tampoco mi madre, que en paz descanse con mi edad, tenía a lo mejor las facilidades que hemos tenido nosotros las mujeres ahora para conservarnos de otra manera. Yo creo que es que la realidad, que hoy en día la televisión no refleja la realidad diaria. Porque yo he grabado programas con compañeros o películas con compañeros que tenían mis parnes más o menos la misma edad que yo. Y 10 años después, estoy hablando con 30, 30 y algo, y 10 años después decirme que no caso con ellos. Que caso con gente que tenga 20 o 30, 10 años más que yo, 15 años más que yo, pero con el mismo compañero. Entonces, yo me pongo a mirar la sociedad actual y obviamente hay chicos jóvenes con mujeres mayores, algunos. Y también hay señores mayores con chicas más jóvenes que él. Sí, los hay, pero no es la mayoría. Si yo miro en mi barrio, en mi vecindario, aquí en San Martín, con mis vecinas, con mis mujeres trabajadoras, arquitectas, alguna ama de casa, tienen más o menos la misma edad que su marido. Otra es esteticista, otra es periodista, que trabaja en un programa de televisión, creo que es que trabaja en Telecinco. Tienen más o menos edades similares a las de, por lo tanto, y algunas edades similares a las mías. Y sus maridos pueden tener unos años más, unos años menos. Pero no esa diferencia con la que te quieren siempre emparentar con alguien que tenga 10 o 15 o 20 años más que tú, desde que tengo 40. ¿Por qué? Y por qué mis compañeros masculinos siguen continuando, siguen grabando y nosotras no. La sociedad ha cambiado, ya está bien. Los jóvenes tienen muchísimas cosas que contar, pero ¿y nosotros? ¿y nosotras? Muchísimo más, porque tenemos una vida y una trayectoria de vida mucho más larga, por lo tanto, la gente que se sienta a ver la televisión no son solo chicos jóvenes. Yo no veo las series de chicos jóvenes porque no me interesan, porque no es el tipo de cosas que me pasan a mí, ¿no? Sí, no lo estoy. Está claro. Y sobre todo, por lo menos yo lo veo así, que al final no hay un reflejo de la sociedad. Yo, por ejemplo, no... Para nada. Por ejemplo, yo que lo digo y tengo un sobrepeso y no estoy en el peso ideal, tampoco soy gente... Yo no veo ningún sobrepeso de nada. Yo desde aquí no te aprecio. Nada más que de aquí, pero no te veo ningún sobrepeso de nada. Porque por esa misma regla de tres yo también tengo sobrepeso. Pero no se ve, pero es lo que te digo, no se ve esa gente que tiene un cierto sobrepeso o que está pasada de peso, como puede ser mi caso, y al final no es un reflejo de la sociedad. Porque, digo, igual hay gordos que flacos, hay personas más mayores que podéis aportar una experiencia y unas personas jóvenes que pueden aportar esa frescura. No sé si lo ves así. Bueno, yo como te decía al principio, creo que sí hay personajes más gordos, más flacos, pero son los mínimos y desde luego no suelen tener un protagonismo en una ficción, ¿no? En televisión. O sea, como te digo, habrá personajes para mujer de mi edad, que tengo ahora 50, pero es que hay contados y haciendo cosas que es que ni te interesan. O sea, siempre es lo mismo. Y ya, quiero decir, yo me vi en un momento dado, con 40 años, cuando me consideraba en el momento más pletórico de alguna manera de mi vida, cuando ya tienes una trayectoria, cuando ya la gente te reconoce en la profesión. Ya no vivo en la calle, que es muy gratificante, y el 90% de la gente es maravillosa y siempre tiene en las redes, en Instagram, siempre hay alguno que no, pero generalmente el 99% de las personas siempre tienen algo bonito que añadir, ¿no? Pero digo que me veía en ese momento, con 40 años, cuando estás en el mejor momento, cuando te has hecho un hueco en la profesión, cuando tus compañeros, actores, directores de casting, directores, más o menos, te has hecho un nombre y dices, ahora voy a empezar a trabajar bien, ¿no? Y dejé de trabajar. Y digo yo, pues si yo me pongo a mirar efectivamente el reflejo de la sociedad, por favor, que sí, que los jóvenes se interesan, pero los adultos y las mujeres tenemos muchísimos más problemas, como te decía hace un rato, en encontrar ese tipo de papeles que reflejan la sociedad. Yo tuve la suerte de estar en Hospital Central, donde interpreté a una ejecutiva, entonces me gustaba mucho ese personaje porque dije, bueno, es que reivindico este personaje porque realmente refleja la situación actual y la vida real, ¿no? Pero me pasó con 40, como te dije. O sea, no hay directoras de hospital de 50 o subinspectoras con un peso importante en las series que tenga 50. No, te meten a una tía de 30 y pico o de 40, bueno, con suerte de 40, pero de 30 y poco, y que haga el papel de una inspectora, que para ser inspectora tienes que haber pasado una trayectoria inmensa y tener una cierta edad y sin embargo quieren meter a la jovencita, con todo mi respeto, que no tiene nada que ver, de turno, para que haga la bombón, chico. O sea, vamos a ver que es que hay actrices que han hecho papeles haciendo de madre que a lo mejor tenían 16 y 20 años que no se lo cree nadie y cogen y la envejecen. ¿No sería mejor coger a alguien que tuviera la edad del personaje? O sea, otra cosa es que quieras hacer una serie como, por ejemplo, estoy viéndome esta que es maravillosa, This is Us, que la serie está hilada y entonces la protagonista, buscan a diferentes actrices para hacer las diferentes edades, pero hay una que es como la actriz principal que tiene alrededor de unos 30 años y que está haciendo de joven y de... Cuando tiene que hacer de muy joven ya le buscan a otra, ¿no? Pero dices, madre mía, qué maravilla. Y hay de todo. Hay gordos, flacos... De hecho, mira, los tres hermanos, dos de ellos son gemelos. Uno es negro o de color, que no sé cómo quieren que lo diga, pero vamos, que es negro, guapísimo. Y otra es, son gemelos, los dos gemelos que salen en la serie. Uno es un actor, ha sido un actor de cine, mediocre, digamos, pero guapísimo. Y la hermana, que es la gemela de él, es una niña que no se parecen en nada porque deben de ser mellizos, no gemelos. Y, bueno, a quien que son mellizos, no gemelos, porque es gorda, obesa. O sea, la actriz es gordita y obesa. Y sin embargo está en la serie. Y entonces en la serie hay mexicanos, o sea, latinoamericanos... O sea, hay un poco de todo. Y al final es el reflejo de la sociedad que tanto pedimos. Pero, bueno, este tipo de series las hay contadas. O sea, las hay contadas, la verdad. Luego, pues me he visto otra que se llama Suits, Suits, Trajes. Y una de las protagonistas, que es el personaje de Norma, que me encanta, es una tía de 40 y algo, ¿sabes? Y digo, madre mía, ese personaje me encantaría. Sucede en pocas veces. Y aquí el cine español, que tiene cosas muy buenas y tal, pero yo creo que carecemos un poco de darle ese protagonismo a la mujer y de que escriban para la gente adulta, a partir de 40, escriban para mujeres. Y, más o menos, yo sé que muchos os tenéis que refugiar en el teatro, pero vaya tela con la que está cayendo la pandemia, el teatro, casi todos los teatros cerrados. A ver, yo te voy a decir una cosa. Ojalá fuera refugiarse en el teatro, porque para mí y para muchísimos actores, el teatro es un poco la base de todo. Y poder hacer un poco de cine, que yo hace cine que no hago ni me acuerdo, televisión, que es quizá donde me he movido más, y teatro, no es... Te queda el teatro, al contrario. No es eso para nada. Lo que sí es cierto y que reivindicaba yo el otro día cuando fui a ver el musical de Ani es que las medidas que se toman en los teatros nada tiene que ver con las medidas, por ejemplo, que se toman en un avión o en el tren. Cuéntame a mí que vas a Renfe con todo el respeto del mundo, haces una cola de distancias para no encontrarte con él y te dicen, no, por favor, mantén la línea, no, no se acerque y cuando llegas al tren estáis todos juntos. ¿Perdona? O en el avión. Sin embargo, el otro día en el teatro, que fui a los teatros del canal, las medidas eran alucinantes. Primero, te tomas la temperatura de uno en uno con una pantalla con un visor digital. Ya no era manual ni tenía que estar allí en cerca tuyo. Y luego, los teatros estaban tan bien medidos que, perdón, estaban tan bien medidos que, por ejemplo, yo estaba con mi hija y entre, y las sillas que estaban al lado, porque estaba todo numerado, estaban bloqueadas. Había otra persona que estaba solo y estaban las otras dos sillas bloqueadas. O sea, las medidas realmente en los teatros son muchísimo más seguras. No entiendo, como luego me cuenta mi amigo Enrique Cornejo que su teatro de Valladolid le han dejado con 25 localidades. Si es que va a tener que cerrar la compañía, va a tener que finiquitar a toda esa gente y de qué comemos. ¿Qué pasa con nosotros? Completamente de acuerdo. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Porque mira, unos que si somos, no sé qué, no, perdona, somos artes, somos cultura, somos entretenimiento, me da igual. Somos un montón de cosas, depende cómo lo quieras ver en el momento que estés, pero principalmente somos cultura y la cultura de un país es la base para todo porque sin cultura no hay nada y cuando hemos estado confinados, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Consumir cultura. Consumir cultura, consumir entretenimiento, consumir todo eso y ahora, ¿qué hacemos? si a lo mejor nos vuelven a confinar. ¿Qué hacemos? Consumir eso. Era una de las cosas que quería comentar contigo porque al final, durante el confinamiento, hemos aprendido a vivir sin muchas cosas, pero no sin cultura porque ¿quién no ha visto una serie en las plataformas que existen? ¿Quién no ha visto un concierto en directo por Instagram? ¿Quién no ha consumido cultura? Todos los artistas con su generosidad que ofrecieron conciertos como dices tú, abiertos para que la gente se entretuviera, el Circo del Sol que puso en abierto todos sus espectáculos, la cultura, las bibliotecas, pusieron en abierto libros para poder leer, todo el mundo colaboró como pudo. Entonces, ¿por qué ahora nos dejan de lado? ¿Nosotros qué somos? ¿No vamos a comer? ¿No vamos a...? Tenemos que mantener... Yo soy una persona normal, o sea, que tengo un alquiler con una niña que cuidar, dos perritos y tengo que seguir comiendo. ¿Y qué? ¿A mí me han dado alguna ayuda? A mí no me han dado ninguna ayuda. Completamente de acuerdo. Y así todos los compañeros y compañeras. Completamente de acuerdo y desde aquí, desde este canal, todo ese apoyo a la cultura segura y yo creo, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Omar, que en España hace falta un pacto nacional por la cultura porque al final son muchos los músicos, tenemos también muchos pintores, tenemos mucha cultura, pero que por desgracia... Pero no se cuida nada. No se cuida, correcto. No se cuida nada. Es como si fuera algo que no necesitara, ¿sabes? Es como... parece que todo se enfoca en la comida, ¿no? La comida es un bien primordial. Bueno, pero es que la cultura al final son las raíces, la esencia de un país, la historia de un país. Eso es la cultura. Y ahí estamos nosotros. No es que nosotros seamos toda la cultura, pero somos una parte. Los actores, los actrices, los músicos, la música, la pintura. O sea, todo eso forma parte de la esencia, de las raíces y de la descripción de un país, ¿no? De las raíces de un país. ¿Qué pasa con eso? Claro que es un bien primordial. No es comida. Podríamos pasar sin ver televisión. Sí, pero cuando estás tanto tiempo confinado en casa ayuda muchísimo distraer tu mente, ayudarte, ¿no? Con otras cosas, haciendo ejercicio, viendo una serie, desconectando con un libro. Completamente de acuerdo y vamos, no puedo añadir ni una coma. Mar, ha sido un placer tenerte en estos diálogos, pero ya sabes que todos los invitados que pasan por los diálogos acaban completando una frase y no queremos que seas menos. Y es que la vida me enseñó a... La vida me enseñó... Pues es que ahora mismo me sale a guerrear. Soy una guerrera. A luchar. Por conseguir tus... Por conseguir salir adelante en estos momentos. Otras veces por conseguir llegar a un papel. Luchar por llegar a un papel. Luchar por... Siempre desde el respeto, por supuesto. Siempre desde la honestidad, desde el cariño. Jamás he pisoteado a nadie ni he hecho nada de nada ni nada que fuera... A lo mejor por eso no me dio también. Fuera de mis valores y mis principios. Pero sí, a seguir y ahora mismo a seguir luchando por... En estos momentos a luchar por seguir adelante. La vida no es fácil, ¿eh? Con eso nos quedamos y creo que es importante el mensaje que lanzas. Yo tengo un mensaje de vida un pelín parecido al tuyo y es que si no das el 100%, ¿qué es lo que das? Pues mira, te voy a decir, te voy a añadir una cosita más que alguien me dijo y me encantó. Un amigo mío que se llama Adrián que es jardinero me dijo siempre doy el 100% y un poquito más. Quizás ahí esté la clave del éxito. Pues con eso nos quedamos. Un placer, Mar. y ya sabes que tienes las puertas de este espacio abiertas para lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Un amor. Muchas gracias.